El índice de competitividad urbana es un estudio realizado a nivel nacional por el Instituto Mexicano de la Competitividad, AC. El estudio analiza diferentes cualidades de las 78 ciudades más importantes del país para determinar la competitividad de cada una de ellas. ¿Cómo está Juárez frente al resto del país? En sistema de derecho confiable y objetivo, Ciudad Juárez ocupa el noveno puesto de las 12 ciudades que cuentan con más de un millón de habitantes. En el ranking general, nuestra ciudad está en el lugar 63 de 78. Este subíndice evalúa tasa de homicidios, robo de vehículos, percepción de inseguridad, monto reportado en robo de mercancías, ejecución de contratos, competencia en servicios notariales y tierras ejidales. No te pierdas la presentación del Índice de Competitividad Urbana 2014, la urgencia de una nueva política territorial. Este próximo jueves 25 de septiembre a las 6 de la tarde en el Centro de Convenciones Cibeles. Para más información ingresa a planjuarez.org.